Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un unboxing de lo que pedí en G.I. Estuve pidiendo hace como dos semanas, así que sí me llegó medio rápido. En el envío decía que iba a llegar hasta el 14 de diciembre y hoy es... No sé si es hoy, la verdad. Hoy estamos a 23 de noviembre y así que me tardó como dos semanas en llegar los paquetes. Y pues está muy bien porque sé que está el 14 de diciembre, así que me llegó mucho antes y sí. Entonces vamos a abrirlos para ver qué tal, a ver cómo me parece la ropa y si me gustó y así. Así que vamos a empezar con cuál, a ver, entonces me voy si empezamos. Me llegó en tres fuerzas separadas, que usualmente cuando yo pido, que soy allá en Alemania, me llega siempre en una caja todo junto. Pero aquí me dividieron el paquete en tres, así que me llegó en tres fuerzas diferentes. Y bueno, vamos a empezar por la más chiquita. Entonces, la voy a abrir con un chiquillo, porque no sé si tenga... Ah, no, aquí tiene un como... para abrir, porque no sé si esté muy fácil. Bueno, aquí hay que abrir todo. Bueno, lo primero, vamos a hacer esto para acá. Lo primero que tenemos por aquí es un suetercito, que de hecho este cuando salicé la onda vi que lo pedí dos veces, así que me equivoqué y lo pedí dos veces. Vamos a ver si me mandaron el otro. Este es un suetercito, pero es este suetercito, gris. Están muy bonitos, con un tipo de color y con un cuello así, de tortillo. Están muy bonitos y se ve que está calentito, aunque ahorita no va a ser frío para nada, pero bueno, esperemos que como en enero o ya que me vaya yo para allá, pues sí lo voy a usar más. Entonces, pedí este... No, 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 no. Ay, miren, sí, sí me lo pidieron dos veces. Pues bueno, ya habrá una suertura por aquí que es mi hermana, que seguro ella lo va a querer, que de hecho ya me dijo, ya me había dicho ella, porque le dije que lo había pedido dos veces. Pues aquí está, o sea, es el mismo. Así que sí, eso me llegó dos veces. Y aquí pedí unos accesorios, que son unos aretes, que son como unas tipo argollitas. Yo pensé que iban a estar un poquito más grandes, pero en realidad no están tan grandes, miren. Tienen varios. Y pedí este collarcito, que es como una cadenita. Sí, eso es lo único que viene en este paquete. Vamos a poner las cosas por aquí. Eso sí, es lo único. Bueno, ahora, bueno, eso lo pedí en talla, a ver, ¿qué talla lo pedí? Creo que en talla M, no voy a decir. Ah, las pedí en talla M porque a mí me gusta que estas me queden más aguaditas. Entonces, vamos a abrir el otro. Y pues, esto es mi regalo de Navidad, ¿verdad? Ya se me adelantó de Navidad, ya llevo el Santa Claus aquí conmigo. Ya es mi regalo. Así que por eso me puse aquí en el pelito, para que sea como un tema navideño. Entonces, sí, vamos a ver, ¿qué es lo primero que hay por aquí? A ver. Bueno, te di... ¡Ay, es un pantalón! Te di un pantalón de cuero, bueno, tipo cuero, pues, indicación. Está muy padre, miren, es como acampanado. Y se siente muy bien la tela, de hecho no se siente así tan chapa ni nada. Tiene como esa pelita por dentro, está calientito. Vamos a ver si me queda todavía. Es talla S. Pues, creo que esto va como a la cintura, entonces yo creo que, pues, lo mejor es si me queda. Si no me queda, pues, un poco a dieta, ¿verdad? Porque ya es momento de ponerse a dieta. Aunque, bueno, no está buena idea ponerse a dieta ahorita, ¿verdad? Por aquí, esto es un vestidito que pedí así de, como de violarlo. Está muy padre, pero sí estoy notando que la tela está un poco transparente y tiene así como que un nudito aquí enfrente como para que la pierna se vea más. Sí, pero sí la noto un poco transparente, así que no sé si me vaya, como se me vaya a ver. Se lo tiene que poner con agua abajo para que no se note todo, ¿verdad? Está bonito, pero sí la tela se me hizo un poco delgadita. Por aquí tenemos, a ver, ah, ok. Esto es un como tipo crop top. Ay, no sabía que era así. Es que este es como de esos así que tiene un piquito de aquí así. Pero yo pensé que era toda completa el crop top, pero de atrás viene así como abiertito y se amarra. Se amarra de aquí atrás de la espalda. No sé si me gusta mucho eso porque de hecho yo lo quería que estuviera todo cerrado, pues que no me gusta tanto así abierto. Pero bueno, está bonito, pero a ver cómo se ve. Por aquí tenemos otra cosa. A pedir ese sotercito, que son de los que se están usando ahorita aquí como que te pones algo abajo de ese. Así como una de manga larga o así. Y está muy bonito, la tela está muy bien, me gustó. Se siente calientito. Siento que sí, cubre del frío. Pues ya con algo abajo también y así, siento que sí, está bien. Está muy bonita la tela y me encanta. Este lo pedí en talla M, para que me quedara así medio flojito y grandecito. O sea de normal. Por aquí vienen otros accesorios, que pedí unas cadenitas, pero es que vienen todas así, todas enredadas. Pero son cadenitas sencillas, pues, no tienen nada de las chicas. Y aquí viene esto. A ver esto que viene aquí. Pedí es tipo blusa, que tiene la apariencia como que si tuvieras una blusa abajo, como una camisa blanca abajo. Y me gusta mucho porque yo tengo una así, pero en color gris. Y la verdad es que me gusta mucho usarla. Miren, tiene las mandas así blancas. Por abajo no tiene nada, la otra que yo tengo sí tiene, pero es que nada más es el cuello y las mandas. Y está muy bien la tela, me gusta. Me gusta el color, es como azul marino. Y esta le pedí en talla M, para que me quedara así flojita. Entonces está bien, me gustó, me gustó. A ver. Bueno, por aquí tenemos este otro top, que es así, muy sencillo, la verdad es este, color café. Y esto es, pues, la verdad es que siempre te faltan de la curva, algo así sencillo, con un pantalón, o lo que sea. Este, y ya, o sea, está súper bien, porque el cuello es así como que altito, y las mandas no están, no están cortitas, así que está muy bien, la tela está bien. Este, este lo pedí en talla, a ver, déjame checarlo. En talla S, en talla S, para que quede así más pegadita. Esto sí me gusta que quede un poquito más pegadita, es como, como tipo body, pero sí. Entonces, porque esto es de las fajas, con el pantalón, así, y se ve mejor. Lo siguiente que tenemos por aquí es, a ver, vamos a ver. Ah, ok. Es este también, blusa que tienes aquí como abierto, en esta parte que hay. No usan mucho este tipo de blusa, siento que se ven súper padres. Y en este cuellito, así, las mangas, y pues abierto aquí como de este tipo de escote, pero no se te ve nada, pues, sino nada más como aquí, esta parte del pecho, y se ve súper padre, como que le da más personalidad a la blusa. Así que así es, así está muy padre, esta la pedí, yo creo que también en talla S. Sí, talla S también. Así que así es, está muy bien esta, recomendada, está muy bien la tele y todo. Y, a ver, siento que este video va a estar largo porque sí son varias cositas, pero bueno. Y, a ver, perdí este pantalón que es color como cremita, que no tengo nada así, entonces sí, la verdad es que así necesitaba algo porque nada más tengo, pues, pantalones normales de mezclilla y uno negro, y también, y pues, queríamos uno así de este color porque ahorita como que se está usando mucho este color y también es así como que atrapado y tipo montes, así aguaditos pues esos son los pantalones que ahorita no me los quito porque son los más cómodos y que me gusta usar y me siento a gusto, así que sí, este lo pedí en talla S también me acuerdo que sí lo pedí en talla S, sí y está muy bien la tela, la verdad es como tela de mezclilla, está súper bien así que me gustó, me gustó, me gustó 10 de 10 le doy vamos a darle calificación a las cosas para que se vea más interesante a todos, la verdad es que le doy un 10 de 10 menos el vestidito de leopardo que ha sido que sí, la verdad es que la tela estaba como que medio delgadita a este le doy un 6 de 10 vamos a poner todas las cosas aquí abajo lo siguiente es este tipo crop que es también así color café y tiene aquí como tipo esta cuelita pero en realidad no se jala ni nada ya está así como jaladito, tipo jaladito pero no se hace más jaladito, nada más es para que tú hagas el bebito y tiene así como que un corte medio extraño así como que más cortito de un lado pero de atrás está es normal, este crop la verdad es que sí está muy bien la tela está diferente, es como más tela brillosita y así como tipo saltín, miren no sé si se alcance a ver pero no es como los otros así que este está súper padre, me encantó este lo pedí en talla M y eso que no sé, que se ve que se ve, que así me va a quedar pegadito es que bueno que le pegué en talla M este le doy un 10 de 10 porque me encantó la tela y todo en el fuego bueno eso es todo con esta bolsa, ya nada más me voy a dar una bolsa por abrir y por ahí se escucha un grito de bebés porque mi bebé está afuera jugando con mi mamá y mi papá, ya están afuera quedándolo mientras yo estoy haciendo este video bueno, lo primero que tenemos aquí es es que pedí este conjuntito que es una falda negra ah, parece como shortcito pero por el frente parece falda está súper padre porque yo pensé que era una falda y que era, da la impresión como de que está abierta de la pierna pero en realidad es un short, por atrás es short, así que está bien y tiene un croccito negro de tiratitos que la verdad yo no sé si me lo voy a poner así nada más porque pues ya saben uno que es mamá y pues obviamente que yo todavía tengo esa pancita de mamá que me quedó entonces no me gusta tanto usar así cosas tan cortitas porque pues no, verdad así que no sé, a lo mejor lo combino diferente pero está muy bien la tela y todo para las que sí se los quieran poner así la verdad es que está muy bonito y me gustó mucho así que este lo pedí en talla S así que sí está súper bien porque tiene como que un elastiquito entonces sí se estira y pues el croc top que está bien para mí está muy cortito pero no sé, para otras personas a lo mejor no así que está súper padre y el cuerpo de Kylie Jenner pues no sé si me lo pongo, verdad pero bueno, este está muy bonito a este le doy un 9 de 10 solamente porque el croc top para mí está muy cortito bueno, lo siguiente es, ok, otra musita así de manga larga, súper básica también que es así como medio aguadita y todo, esta tela está súper, súper, súper suavecita está muy a gusto se me imaginé que iba a ser de este tipo de tela así que por eso lo pedí, miren es así como tipo de algodón, pero pues no sé, está súper bonita me gusta, me gusta, le doy un 10 de 10, la verdad me gusta el color y todo casi pedí puras cosas entre café, negro, mija, ¿verdad? casi todo lo pedí en esos colos entonces lo siguiente que tenemos aquí es otra cosa café pedí muchas cosas café, pero es que como que me está gustando antes la verdad no me gustaba para nada el color café en la ropa se me hacía que se veía súper, súper pedo, no sé pero ahorita no sé por qué como que me gustó más y pues por eso pedí un montón de cosas cafés y negras pero miren, es la misma como el mismo, la otra blusa que pedí, negra que también tiene como que un escote así abierto, es la misma pero en café porque me gustó mucho, entonces la quise tener también en café para tener variado pero esta la siento un poquito más grande a ver en qué talla la pedí ¿qué talla? bueno es ese, pero bueno, está bien se ve que está un poquito grandecita pero a lo mejor ella puesta y así queda bien así que esta está muy bonita, le doy también un 10 de 10 todo le doy un 10 porque todo me gusta lo siguiente es esta camisota que pedí está súper grande miren, es así, pero es que yo así pido estas y no llegan tan grandes, siempre la pido en grandes y no están tan grandes siempre están así, como una talla N pero esta la pedí en XL y si está súper grande para mí ya me dijo mamá que para ella pero no creo que le guste esto sí está súper, está bonita pero la verdad es que sí la veo muy grande así que ya tiene está muy bonita así que le doy un 10 de 10 solamente que me hubiera pedido una talla menos lo siguiente que está aquí es una bolsa que pedí a ver, a ver, a ver esta bolsa se ve súper bonita y que es una bolsa de este color ay, la amé la amé está súper padre miren, miren cómo es esto no, la amé de verdad esto es mi compra favorita no me la voy a quitar nunca ya esta bolsa es que también la otra bolsa que pedí también en Shein la que quita así como cuadradita que siempre traigo esto también le pedí en Shein y me encanta o sea, de verdad en Shein tienen muchas bolsas súper padres y las que he pedido sí me han gustado muchísimo y miren es así por dentro así es como rojita por dentro y la verdad es que tiene bastante espacio nomás que le voy a dejar este papel adentro para que no se aplaste y me encantó el color es como un verde está súper súper mega padre miren o así también se la pueden poner me encantó tiene como aquí tiene aquí como unas letras así que se ven bien padres la correa porque no se ve tan así tan formal se ve padre me gustó, me gustó esto le pongo un 20 de 10 me encantó me gustó voy a ponerlo aquí lo siguiente es este crop top también este crop top que uh, sí está transparente eso pero miren está muy bonito así como la tela es como una el estampado es como entre beige y negro está muy bonito como con un brasier beige que te pongas yo creo que está bien o con algo así con algo así con un topcito beige para que no se transparente todo con un corto con un este pralete negro o algo así pero yo creo que mejor beige para que se disimule pero está súper padre este le doy un 8 de 10 porque para mí se me hace que está como medio transparente pero sí está padre así me lo voy a poner todo pero a ver cómo le hago para que no muestre tanto ahí bueno los siguientes esta otra también que pedí así como la otra gris también pero este beige me encantó el estampado es un búho me encantó el color es que estos son como para estar en casa así de que te pones esto un show y ya pues así súper a gusto este también la pedí en talla esta es talla L miren esta sí está más chiquita que la otra esta también la otra lo hubiera pedido en talla L pero pues no la pedí en un giselle así que esta sí está muy padre la tela suavecita le doy un 10 de 10 lo siguiente que tenemos por aquí es este crocito ay qué bonito está tiene como así como este tipo de no sé cómo llamarlo pero así pues que está como corrido está muy bonito la tela sí está medio delgadita la verdad se ve que sí hay que tener cuidado con esta pero está bien de manga larga este lo pedí en talla talla M así que sí está muy bien está bonito le doy un 8 de 10 solamente porque la tela se me hace que está medio 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 clarita medio muy delgadita pero está muy bonito lo siguiente es esta faldita que pedí de cuero de este color y quería tener una faldita así pero no sé moviéndola se me hace medio larga pero esta es la cintura que pone que esto llega a la cintura y es como así en diagonal está muy bonita vamos a ver cómo me queda a lo mejor no queda bien a lo mejor no queda tan largo pero es que yo estoy súper chapadita entonces por eso digo que es demasiado larga las cosas pero en realidad está muy bien pero sí está muy bonita me gustó la tela está bien no está nada así chiquita ni nada esta la pedí en talla esta la pedí en talla S y sí está bien no viene para nada desde así chiquita ni nada se me hace que la talla está bien correcta así que le doy un 10 de 10 y la última cosa que tenemos por aquí es que padre es esto que pedí que es este tipo de chamarritas que se están usando ahorita que es así aunque aquí no hace para nada frío verdad pero espero poder usarla en diciembre como siquiera no hay el tiempo de que pueda haber frío y pues si no pues la uso cuando yo me voy a Alemania entonces sí está muy apagada me encantó el color esta cabeza siento que sí cubre del frío la tela está muy bien yo la pedí en talla M para que me quedara medio grandecilla entonces sí este me dio un 10 de 10 espero que no se me haga fea cuando la lave o algo así así que sí me encantó y pues bueno eso fue en todo por el video de hoy espero que les haya gustado la verdad es que a mí me encantó toda la ropa que pedí este solamente el vestidito de lo pardo que se me hace un poquito transparentito y la bolsita esa también medio transparentita son las únicas cosas que no me gustaron tanto pero aún así yo creo que sí me los voy a poner porque la verdad es que si es tan padre solamente hay que tener como que algo como que ponerte abajo para que no se te transparente todo la bolsa la me todo 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 me encantó súper bien súper de buena calidad buen precio te llega rápido como dos semanas me tardó en llegar siendo que ahí decía que iba a llegar hasta el 14 de diciembre y solamente tardó como dos semanas en llegar me hace que está súper bien este así que muy bien muy buen servicio y doy cinco estrellas así que bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y pues nos vemos en el próximo video bye me vemos un saludo